La salud nos acompaña toda la vida. Con esta frase quiso Monserrat Angulo, la presidenta del Colegio de Enfermería de Alicante, enfatizar sobre la importancia de la enfermera escolar en los centros docentes como una manera de empezar a educar en salud desde bien pequeños. Lo hizo en la presentación del curso sobre actualización en COVID-19 en el entorno escolar, dirigido el profesorado de los tres centros educativos de agosto. El curso gira en torno a la vuelta a las aulas con seguridad y cómo actuar ante la sospecha de un caso. Una colaboración entre administraciones que valoraron positivamente. La voluntad que han tenido desde su alcaldía en contar con el Colegio de Enfermería para ofertar un curso hacia los profesores de los colegios del pueblo de Agost para mejorar y prevenir con el tema de la pandemia y del COVID y la vuelta al cole. Profesores que ahora mismo tienen una carga también por la falta de la figura de esa enfermera en los distintos centros, enfermera o enfermero dentro de los distintos centros educativos. Yo creo que es tiempo de cesión entre administraciones y que buscar ese hueco para llegar a un acuerdo en común porque es una figura ahora mismo importantísima dentro de un centro. Por nuestra parte no queda más que seguir defendiendo esta figura como lo llevamos haciendo desde el año 98. No nos hemos creído lo de la enfermera ahora con la situación de la pandemia y del COVID. Lo llevamos haciendo desde el Colegio de Enfermería y desde el Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana desde hace, ya digo, más de 20 años y seguimos creyendo que esta figura es importante por todas las funciones que hace y por el papel tan importante que tiene ahora en las medidas de prevención y de frente al COVID. El Colegio de Enfermería de Alicante sigue así cumpliendo con uno de los principales propósitos de la profesión, la formación y actualización continua de las enfermeras y la promoción de la salud entre la sociedad. Exactamente. Enfermería seguimos haciendo formación a nuestros colegiados. Ahora mismo ofertamos un colegio, un curso de más de 100 horas para aquellos enfermeros que no tengan formación específica, aparte de que tenemos las especialidades de enfermería pediátrica y de enfermería familiar y comunitaria que ya tienen conocimientos en la labor de la enfermera escolar. Eso cara a nuestro colectivo enfermero, pero es que luego cara a la sociedad hemos ofertado un curso para las familias online en colaboración con Salus One para que estén actualizados y formados y luego estamos abiertos a colaborar con todos los ayuntamientos o con todas aquellas administraciones que nos soliciten una enfermera para que les explique qué medidas tienen que tomar o para, por supuesto, defendiendo la posición y la postura de la enfermera escolar. El curso pone de relevancia la importancia de la presencia de la enfermera escolar en los centros educativos como un apoyo a la comunidad educativa que este año han visto cómo tienen una carga laboral muy superior y para la que no están formados. Tenemos nuestra responsabilidad social para ayudar a la sociedad. Al fin y al cabo los niños pasan mucho tiempo con nosotros y es necesario. Sí que es verdad que nos enfrentamos a una situación complicada para la cual no estamos formados a nivel sanitario, pero bueno yo creo que con estas charlas y poniendo un poquito por parte de todos llegamos a donde haga falta. Gente formada, gente que conoce de lo que estamos hablando, que es lo que necesitamos, porque al final hay mucha información, pero no toda es veraz y que desde la enfermería nos trasladan esta información. Es genial. El Ayuntamiento de Agost ha contado con la enfermería para formar a sus docentes y trabajadores municipales, porque nadie mejor que las enfermeras en primera línea de batalla para prevenir enfermedades como la que ha provocado una pandemia, la COVID-19. Yo vaya a sentarme, me siente y luego me pique el ojo.